Hoy, en Clubes del Mundo, dirigimos nuestra atención, al Club Deportivo Águila, de la ciudad de San Miguel, situada en el este de El Salvador. El Águila acaba de proclamarse campeón de 2019, del torneo de apertura salvadoreño. La final del torneo apertura se decidió contra el Alianza, en los lanzamientos de penaltis. Y ahí el Águila fue más acertado, llevándose su decimosexto título liguera de El Salvador. Los colores tradicionales del club son el naranja y el negro. Las máximas rivalidades del Águila, es contra el Alianza Fútbol Club, y el Club Deportivo Fas, quien es su máximo oponente. El estadio Juan Francisco Barraza, es la sede del Club Deportivo Águila. Es el estadio más grande del departamento y de toda la zona oriental. Cariñosamente recibe el apodo del Nido Aguilucho, y cuenta con una capacidad para albergar a más de 15.000 espectadores. En 1982 el estadio fue nombrado en honor al jugador Juan Francisco Barraza, quien marcará una época en el equipo del Águila. Debido al avanzado deterioro de las instalaciones, en los últimos años se está realizando una remodelación del estadio, que se planea terminar próximamente. El Club Deportivo Águila fue fundado el 15 de febrero de 1926, por un grupo de jóvenes, cuyo primer presidente fue Don Víctor Vanegas, para promover el béisbol, el fútbol y el básquetbol. En la práctica del béisbol y el fútbol, el club no tuvo el éxito esperado y por tanto, optaron por dedicarse por completo a la práctica del básquetbol, donde obtuvieron muchos éxitos tanto dentro como fuera del país. En 1956, un grupo de personas socias del Club Deportivo Águila, se reunieron y decidieron formar un equipo, que se dedicara a la práctica del fútbol. Para ese entonces, en la ciudad de San Miguel, el único representante en la liga mayora, era el Club Deportivo Dragón. En 1958, el club tuvo una buena campaña en la segunda división, y se proclamó campeón del torneo de ascenso, y ascendiendo por primera vez a la Liga A. Así se comenzó a escribir la historia, de un equipo, que se convirtió con el paso de los años, en uno de los más importantes del Salvador. Una vez que Club Deportivo Águila llegó a la Liga A, no solamente conquistó la simpatía de los aficionados migueleños del Club Deportivo Dragón, sino también la de aficionados en todo el país. Tan solo tres años después de su creación, en el año de su ascenso a la máxima categoría del fútbol salvadoreño en 1958, el Águila logra coronarse campeón nacional. Primer y único equipo de los cuatro equipos denominados grandes, del redondo salvadoreño en lograrlo. La temporada 1975-76, es considerada como una de las más exitosas campañas del club, a que logró coronarse como campeón de la CONCACAF, tras vencer al Robinho de Surinam. Esa generación fue conocida como la Elkinder de Barraza, dirida por el mítico jugador, y luego entrenador, Juan Francisco Barraza. Ese mismo año, Águila conquistó su séptimo título nacional. Esa primera generación, fue la gran sensación de los años 60 y consolidó una hegemonía. Después de este grupo, se vino el relevo generacional que marcó, un paso hacia el que es considerado el mejor conjunto de Águila de todos los tiempos, y como lo definen algunos medios impresos de prestigio, fue la consolidación como uno de los equipos más grandes del país y Centroamérica. El club deportivo Águila, es considerado por los analistas deportivos, como el mejor equipo de siglo XX de El Salvador, ya que en apenas cuatro décadas logró levantar 12 coronas de campeonatos nacionales, terminando con esa cantidad de campeonatos el siglo anterior, al igual que el equipo de FAS, pero la diferencia en el caso, se da en que el equipo emplumado tardó menos tiempo en lograrlo. El Águila lo consiguió en 41 años, y el conjunto asociado tardó 54. Además ha sido el único equipo que ha conquistado el bicampeonato en sus dos primeras temporadas en la Liga Mayor. Es el segundo equipo que más campeonatos ha ganado en El Salvador, con un total de 16 coronas en su haber. Club deportivo Águila tiene tres barras, consideradas las más grandes del Salvador. La super naranja, la inmortal 12, ambas originarias de la ciudad de San Miguel, y la banda de la capital, originaria de San Salvador. Las barras al interno de la afición, se rigen bajo el mismo lema, hinchada de fiesta y carnaval. Águila es considerado uno de los equipos con más afición del Salvador, junto a CD FAS, la Firpo, y el Alianza FC. La afición aguilucha es reconocida por ser tranquila y familiar. Los hinchas de equipos rivales los conocen despectivamente, como hondureños o catrachos, esto por la amistad, que mantienen con la furia verde del equipo Maratón de Honduras. ¿Te ha gustado el vídeo? Si es así, puedes suscribirte a Clubes del Mundo, para recibir las últimas actualizaciones y nuevos vídeos del canal. También puedes apoyar con una donación, para premiar el trabajo y esfuerzo que realizamos en Clubes del Mundo. El botón de donación lo encuentras en la cabecera del canal, en la parte superior derecha, o en el texto de descripción del vídeo. Cada club tiene una interesante historia que contar, y en Clubes del Mundo os la contamos.